Si no hay apoyo de la persona que lo contrata, pues ¿cómo le vamos a pedir que cumpla? ¿Ya es incómodo Bernardo León para el proyecto? No, pues si es el autor intelectual, o sea, no, no, no. Yo creo que es incómodo, Bernardo a lo mejor para las autoridades, pero es el autor del proyecto y se tiene que respaldar y se le tiene que apoyar. ¿Eso es lo que le están pidiendo al alcalde? Bueno, que respalde el modelo, que respalde a su autor, que finalmente lo contrató, que respalde la petición que se hizo a nosotros como ciudadanos de apoyar ese modelo, de comprar ese modelo y apoyarlo. ¿Qué tan grande es el regreso? Y que encabece esta defensa, que andamos nosotros por delante. Yo creo que es un conjunto de todo, hay avances en muchas áreas, hay retrasos en muchas otras. Entonces, siempre hemos dicho que el asunto toral de este modelo es que los policías puedan recibir las denuncias, se puedan tener, generarse todo un sistema de información que permita la prevención, porque se decía, decía el fiscal que, yo había dicho que el corazón del modelo era la asociación de denuncias, y sí es cierto. Y lo dije porque si no hay denuncias, no hay información, y si no hay información, pues cómo va a haber inteligencia, y si no hay inteligencia, cómo hay prevención. O sea, es una cadena muy lógica, ¿no? Yo no sé por qué no la pueden entender. Y si esto presenta retrasos, pues, ¿qué es el corazón? Pues todo lo demás va a correr la misma suerte, ¿no? Gracias.